Música Canaria es el archipiélago de mayor extensión y más poblado del espacio natural de la Macaronese, al norte del continente africano, junto a la costa sur de Marruecos y el Sáhara. Son siete las Islas Canarias, o las Islas Afortunadas, más allá de las columnas de Hércules, según los relatos mitológicos, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Islas de origen volcánico de reciente historia geológica, con alrededor de 30 millones de años de antigüedad. En su superficie destacan grandes acantilados, pronunciados barrancos, extensos bosques de pinos y exuberantes playas naturales. Disfrutan de un clima subtropical muy agradable en cualquier estación. La humedad oceánica y los vientos alicios propician una variabilidad climática desde la costa a la cumbre, generando un auténtico paraíso de biodiversidad de flora y fauna. Acogen las Islas casi el 50% de las especies endémicas vegetales que pueden encontrarse en el conjunto de la España peninsular. Gran Canaria, la isla redonda, continente en miniatura, donde en espacios muy reducidos, desde el mar a la montaña, se suceden paisajes, ecosistemas y variables climatológicas. Humedad oceánica, vientos salicios, mar de nubes, pocas lluvias y muchas horas de sol. La villa de Agaete se encuentra en el noroeste de Gran Canaria, a tan solo 30 kilómetros de la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria. Con sus 45,5 kilómetros cuadrados, forma una diversidad paisajística y de ocio que le otorgan singularidad por su litoral abierto al océano Atlántico. Con el impresionante acantilado de Faneque de 1.008 metros y con el esplendor del valle interior que se caracteriza por ser un barranco muy encajado y de fondo plano, el paisaje se encuentra fuertemente influenciado por el macizo de Tamadao. El valle de Agaete es uno de los puntos claves para la comprensión de la geología de Gran Canaria. Pero su valor no es únicamente como puente de conocimiento. Los materiales que lo constituyen y la interacción con los agentes geológicos externos han conformado un contexto paisajístico donde se desarrollan formas de vida, biotopos, tanto animal como vegetal, únicas. Geológicamente, el barranco de Agaete se alinea con el barranco de Tirajana. Siguiendo un eje estructural norte 145 grados este, hacia el suroeste se ubica el vulcanismo del ciclo primero en la construcción del edificio insular Gran Canaria, tradicionalmente denominada Tamarán o Paleo Canaria, mientras que hacia el noreste se encuentran los materiales y vulcanismos más recientes denominado Neocanaria. Desde el valle de Agaete se podrá contemplar la belleza de sus paisajes, teniendo como visión paralela la de las cumbres de Tamadaba, con sus frondosos pinares. El macizo de Tamadaba conforma uno de los dos parques naturales de Gran Canaria. El acceso al mismo desde Agaete solo se puede hacer a pie por los diversos senderos que atraviesan este valle y que nos conducen por hermosos parajes de montaña que circunda esta zona de Gran Canaria. En este hermoso valle de Agaete, quizás el único lugar de España y Europa donde el cultivo de café tiene cierta entidad, descrito por don Árbel Solari Trin, experto en plantas de café, quien ha recorrido el mundo estudiando y probando lo define. Es de gran calidad, tiene un buen color amarillo verdoso, huele a fruta verde, tostado se desarrolla e hincha bien. La bebida resultante tiene un gusto afrutado y dulce que recuerda al chocolate o al regalí. Es poco ácido, tiene un cuerpo aceptable. El valle de Agaete, además de azteca por sus singularidades fincas de naranjos, frutas tropicales como la guayaba, el mango, el aguacate, la papaya, donde el visitante tiene la oportunidad de gustar estos diversos productos, así como la riqueza en de mismo característico de la macaronesia, sin olvidar la bondad de la micología del Pinal de Tamadaba. El patrimonio arqueológico de la villa es relevante, siendo reflejo de ello el parque arqueológico Maipés, una de las necrópolis aborígenes más importantes de Canarias, donde se han encontrado más de 600 enterramientos tumulares, con su centro de interpretación, que fue declarado monumento histórico artístico y que cuenta con un servicio y visitas guiadas. Riqueza del patrimonio arqueológico que se extiende por los enclaves de Gualledra, Barranco de la Palma, El Risco. En el casco histórico de la villa se localiza la iglesia de la Inmaculada Concepción, actual templo que data de 1874. Destacan edificios del siglo XIX como el Centro Cultural de la Villa o actual ayuntamiento, casonas exponentes del poder de la burguesía canaria. Dentro del pintoresco casco histórico y atravesando la calle de Concepción, un letrero nos invita a visitar el Jardín Botánico Huerto de las Flores. Este jardín surge a partir del siglo XIX por el afán de los antiguos propietarios de plantar semillas traídas de todas las partes del mundo, especialmente de América, conformando un jardín tropical con más de 100 especies que se han aclimatado especialmente el lugar que escogió las tertulias de intelectuales y poetas, como los modernistas canarios en la segunda década y en los años 90 del pasado siglo XX. Agaete es fundamentalmente conocida a nivel regional, nacional e internacional por su fiesta más popular, la Bajada de la Rama. Esta fiesta, fiel reflejo del espíritu alegre y festivo de la gente del municipio, se celebra el 28 de junio en el Valle, y el 4 de agosto en el casco y puerto de la Villa, pudiendo disfrutar de sus elementos más característicos en cualquier época del año dentro del Museo de la Rama, situado en el Parque Manuel Alonso Luján, en el lateral de la Iglesia Matriz de la Concesión. El puerto de las Nieves es el lugar idóneo para darse un baño en las limpias aguas del Océano de las Neves, así como para la práctica del buceo, donde admirar sus vírgenes fondos marinos y la zona de baño de esta costa, playa de las nieves y piscinas naturales de rocas porcánicas. La playa de Risco, la Caleta y el puerto Juncar, catalogada como una de las mejores playas de España, conjuntamente con la playa de Gualledra, enclave elegido por el rey Fernando Juan Arceme en su negociación con el rey católico Fernando durante el proceso de conquista de estas Islas Canarias a finales del siglo XV. La pesca en la zona, que aún conserva su estilo artesanar y tradicional, es un elemento diferenciador del lugar, que proporciona bienes tan preciados como el pescado fresco, que ha dado origen al desarrollo de una gastronomía marinera única y muy preciada. La variada oferta de restaurantes y alojativa, como hoteles, casas rurales, viviendas vacacionales y apartamentos, hacen de este enclave un lugar idóneo donde pasar unos días de descanso y óseo. Agaete cuenta, además, con un rico patrimonio histórico artístico, donde destaca especialmente la ermita de Nuestra Señora de las Nieves y su artesonado mudéjal policromado, así como el trístico flamenco, homónimo atribuido a John Banclair, joya artística del siglo XVI. Toda esta riqueza etnohistórica se ve escalonada con la voluntad de convertir a Agaete en un espacio ecológico y saludable, un espacio para la vida en armonía con la naturaleza. Bueno, aquí estamos ahora mismo con la elaboración del compost que vamos a utilizar el próximo otoño. Es fundamental que la materia orgánica que vamos a aportar, materia orgánica, estiércol, todos los materiales, pasen por un proceso de digestión, y ese es el compost. El compost que elaboramos aquí, que lo hacemos un poco según el método biodinámico, de la agricultura biológico dinámica, utilizamos básicamente estiércol de cabra y las hierbas que crecen también en la pinta. Entonces, básicamente, el estiércol es de origen de cabra, de ganadería caprina. Utilizamos de las ganaderías de aquí de la zona, del risco, del barranco, de los vecinos. Y después, como les comenté, toda la materia orgánica que podamos apañar en la zona. Esto como los materiales, digamos, básicos, que vamos disponiendo en capas, al mismo tiempo que humedecemos abundantemente. Porque la medida de uno por uno, de un metro cúbico, de sección, es más o menos la medida que un compost, ya después de terminado, porque al principio los materiales van bajando, bajando, pero aquí ven más o menos la sección, y en un metro de altura, con un metro y algo. Entonces, esta es la medida ideal de un compost. Nosotros utilizamos, a diferencia de la agricultura ecológica, en biodinámica, utilizamos unos preparados hechos a base de plantas. Son unos pequeños compost hechos en condiciones muy concretas, que son los preparados biodinámicos. Tenemos manzanilla, cola de caballo, ortiga, dientes de león, corteza de roble y, por último, valeriana. Son seis preparados, que aportamos en dosis pequeñas, en un compost de estas dimensiones, de una cucharilla de café aproximadamente, en el interior del compost. Entonces, estas sustancias hacen como dinamizadores de estos procesos de transformación de la materia orgánica. Esto surge por las investigaciones del doctor Steiner, que fue el que dio la base de la agricultura biodinámica, que es una agricultura con un método científico, que trabaja profundizando muy mucho en todos los procesos de la Tierra. Si nos ayudan a corregir también deficiencias, porque cada una de estas plantas que les comento, está relacionada tanto con un planeta, que cada planeta tiene un trabajo determinado en la Tierra, impulsa unos procesos determinados, sino con un elemento también relacionado con este planeta. Porque nosotros en la agricultura biodinámica no nos preocupamos, a la hora de abonar o de tratar, no nos preocupamos tanto por las plantas. Nos preocupamos sobre todo por tener un suelo vivo, un suelo sano. Entonces sabemos que en un suelo sano, en un suelo vivo, las plantas van a crecer sanas, con el abonado, con nuestros frutales. Ya después hay otros tratamientos que hacemos puntualmente a base de preparados de ortiga, de fumigaciones con ortiga, cola de caballo, con algas, con propóleo, en algún caso puntual, que haya oidium o que haya algún problema concreto. Pero básicamente esta es el abonado base, ¿no? Pero fundamentalmente las abejas están en esta abeja para cumplir, para ayudarnos en la polinización de los frutales. Desde que ellas están, ha aumentado notablemente el cuajado de los frutos. Lo hemos notado, el aumento de la producción, tanto en mangas como en aguacate. Y plantar en una época de flor, en una época de hoja, y ver qué pasa, qué no pasa, kilos. La observación es la base, ¿no? De toda ciencia. Entonces aquí lo que invitamos es a tener en cuenta las influencias cósmicas en el trabajo agrícola. Agrícola y apícola y ganadero. Aquí la leche, estábamos antes en la unidad de frío, donde la leche se conserva hasta el momento de la ovulación, porque muchas veces depende de la época del año y la leche que haya, no la elaboramos todos los días. Entonces aquí hacemos lo que es el proceso térmico de la leche. Si vamos a hacer queso, por ejemplo, trabajamos con leche cruda, que conserva la leche todas sus cualidades. Y ya una vez que hemos tenido el queso prensado, pasa la salmuera, que la tenemos aquí a baja temperatura, es una cuba de sal, de agua con sal, que tenemos en la cámara, que es la misma cámara donde maduramos el queso. Entonces lo subergimos en esas almueras y le damos el punto de sal que queremos. Una vez ya salada, lo ponemos en las tablas, en la estantería, y ahí acaba el proceso del queso. Si es queso fresco, sale a la venta el mismo día, se envasa en tarrinas y sale al día siguiente, perdón, y si es queso simicurado, lleva un proceso de dos meses de maduración. Y aquí a estas tablas van por fases, el queso fresco abajo va subiendo según la maduración, y ya cuando llega el momento de maduración, entonces procedemos al lavado del queso con agua y sal, los dejamos ya lavaditos, porque este hongo se le pega siempre al queso por fuera, y una vez lavado los embarramos, le damos aceite y gofio, y de esa manera los presentamos en el mercado. Bueno, hemos estado hablando de la elaboración del queso, ahora les voy a explicar brevemente la elaboración del yogur. El yogur es una elaboración realmente sencilla, porque es simplemente un tratamiento térmico, y realmente la transformación lo hacen las bacterias lácticas. Hacemos dos tipos de yogur, uno de leche entera y otro de leche desnatada, quitándole la nata, por centrifugación, por gente que por dieta o lo que fuera desea. En esta zona, como verán, es una zona en la cual estamos iniciando un nuevo proyecto para el deleite de los visitantes, y buscando con ello el que puedan ver una mezcla entre pino canario, entre sabina canaria, hay cardonas, hay cardones, perdón, tenemos diferentes variedades de tuneras, tanto india como la tradicional nuestra, tenemos tabaiba, tenemos tajinaste, que atrae muchísimas abejas e insectos para poder polinizar, y a la vez pues tenemos una buena panorámica con un fondo océano-atlántico muy bonito. Como verán, en la zona de Pileta, donde se encuentra ubicada la finca Lomo Valerón, se dan muy bien, muy bien los olivos. Tenemos tres variedades de olivos principalmente, de la cual pues hacemos nosotros, y elaboramos y comercializamos nuestra aceite ecológica orgánica, como bien ya luego verán las etiquetas y en el aceite. Aquí verán este tipo, que ya se está agrandeando la aceituna, y es de la variedad picoal, esto perdón, es arbequina. La arbequina es una aceitunita bastante pequeña, y su aceite es espectacular. Como verán, esta es la pequeña almazada que dispone la finca Lomo Valerón, el proyecto educativo, y es una almazada familiar. En primer lugar, quería explicarles que las aceitunas una vez cogidas, y antes de... según cogidas pues las metemos en este aparato, que es una lavadora, sopladora, y a la vez tiene un sinfín que ha detrás a la aceituna. La aceituna se vende acá, le quita las hojas como un soplador que tiene, y aquí ya tuvimos un sinfín que sube, que lleva descargada la aceituna, introduciéndola en esta tolva. Una vez que pasa en esa tolva, llegaría a donde está la prensa, que me lo regalan aquí, son unos rodillos, donde se prensa totalmente la aceituna, con sus dientes y demás. Una vez prensada, y cuando ya lleva un tiempo que ya empieza a verse que sale un poquito de aceite, y tal las comprobaciones que se hacen, se empieza a salir por esta zona, como verán, el orujo, que es la mezcla de la gáscara, la pipa, y los residuos que no son aceitos. Como verán, esto es una muestra de este año, que se va a ingeniar, se puede hacer, se puede hacer jabón, como también, y se ha borrado para hacer un experimento. Allá adentro, con amasador y demás, y al final, lo que se hace es una extracción en frío, manteniendo toda la máquina en acción. Quiero decir con ello, que una vez que la máquina está totalmente en acción, con los niveles que nosotros exijamos, para darle la calidad, es el aceite que sale en este caso. Todo esfuerzo lleva a su recompensa, y la recompensa ha sido, que nos han felicitado, inclusive de Jaén, mucha gente, que el cultivo ecológico, que no es muy poco y orgánico, arroja un resultado, pues bastante, bastante satisfactorio, en este caso, para esta finca. Quiero decir que, por ejemplo, la acidez está bastante baja, pues está en 0,01. Los perócitos muy bajos, los rayos ultravioletas, que son las CAR, y demás, y todo contrastado a través del Ministerio de Sanidad y Alimentación. Bueno, este aceite, el olor lo dice todo y su sabor, el olor, pues huele a almendra, a marga, a tomate, a tomate de aquí, de canario, por supuesto, y la verdad que, para pudimentar, pues lo que son ensaladas y demás, y también con unas cucharaditas, porque, como bien todos saben, esto actúa como verdadero ibuprofeno antiinflamatorio, con lo cual puede tomarse también unas 2, 3, 4 cucharadas diarias. También decir que llevamos dos años con esta iniciativa, y en los dos años las analíticas han arrojado buenos resultados, y esperemos que el siguiente sea mejor. Verán que aquí tenemos el de Picuad, tenemos la albequina, tenemos la mezcla, y luego tenemos un cuarto, que es el que queremos, más adelante para hacer unas comprobaciones, porque la idea sería especializarnos también, en el aceite, mezclándole, pues esencia, o sea, aceite de esencia, con hueso de gano, y cositas de los cultivos, y ya será más adelante. Como verán, en el depósito último que tenemos, que es la mezcla, que es albequina y Picuad, verán ustedes, como sale el aceite, aquí se está decantando, y verán ustedes, el color, del aceite. Así mismo decir, que el olor no se puede ver a través de un vidrio, pero le puedo garantizar, que las aromas son impresionantes, para los entendidos del aceite. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si aquí se hacía una herida, se usaba algo para cortar la sangre, para cortar la hemorragia. Mi padre le ponía esto, majaba a brujillas y se la ponía. Brujillas majadas, majadas, sí. O sea, la brujilla, la brujilla fresca, 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 se la majaba en el momento, y se la ponía. Y se la ponía en la herida, para... Para trancar la sangre. Para trancar la sangre. El agua que se bebía era de boleos, de cortigo, de torojí, y después de lo rico. Luego que ya era así, también había una hierba, que se llamaba hierba cumbre, que era una hierbita larga así, tenía una vainilla, y una hoja en la... En cada vainilla tiene una hoja, parecida a la hierba luisa. ¿Y para qué más se usaba la leña buena, o el orobar? El orobar sirve para muchas cosas. Sirve para dolores, para cualquier cosa, cualquier dolor que tenga, o inflamación que tenga en la boca, para enjuagar, y eso. Y la leña buena también te servía, casi igual para los dolores, para los huesos. Casi para lo mismo la leña buena, el orobar. O había alguna cosa... El orobar tiene más... Más propiedades así, diferentes. ¿Y alguna hierba servía para ponerla encima de la rodilla, o algo? Alguna... La hierba que yo he conocido, para cuestiones de dolencia, es el orobar. ¿Y alguna hierba salvaje como... como cuáles, algunas? Como... la bubilla, la marva, la ortiga, la vinagrera, todas esas se utilizaban... se utilizaban para... para curar gripe, o algo que tuviera de garganta, o pulmonía. Y había algunas plantas que... que nunca faltaban en la casa, que siempre estaban. La hierba luisa y el poleo. Hierba luisa y el poleo. Eran los que más tenían. Pero antes era... ¡Ah! Cazarros muy malos, para curarlos. ¿Y qué usaban para curarse? ¿Eh? ¿Para curarse qué usaban? La hierba... hierba aguadiza. Ajá. Muchos poleos se gastaban antes, para el catarro. Se gastaba mucho el poleo. Muchos el poleo. ¿De cómo se curaban ustedes antes? No, yo solo llegaba, estaba en un modo de catarro, y la vieja para descanse, los ponía, los avisaba agua de poleo, veces de poleo, veces de hierba agumbre, veces de esas parrillas, lo que hubiera en la casa, siempre había un manuelo de agua, en la casa siempre había. Siempre había hierba, fue ahí por la casa. Siempre había hierba, y... y llevábamos malo, y el viejo, lo almacenaba con hierba de agua. ¿Y para el estómago también? ¿También también se...? También hay, está la hierba de... de esto, el... el... el pasote. El pasote es uno para el estómago. Se usa mucho para cuando... el estómago, veces el pasote. ¿Qué remedio se empleaba para la tostina? Para la tostina se utilizaba eso, las naranjas aéreas. Las naranjas aéreas. Con miel, con limón. El limón también, puesto también se guisaba, las naranjas aéreas con poleo, y... y ocalito, y eso ayudaba a eliminar la tostina. ¿La naranja aérea entera o...? No, partida, un trozo. Partida, un trozo. ¿La cáscara sola no, sino...? No, todo, todo... Un trozo de la naranja. Y si una persona así, estaba triste, depresiva, así... melancólica, ¿hay alguna cosa que sirva para eso? ¿O había? La sándara. La sándara. Ajá. Y a la saá. La saá, sí. La saá, la flor del... La flor de la naranja. O sea, es agria. Usted conoce una hierba que se llama... toronjil. Torronjil, sí. ¿Y para qué servía esta hierba? Para los toros de estos maurizos, para la más colorizada. Y el poleo, ¿eh? Y el poleo, ¿eh? El poleo... Para el estómago... Para los catarros. Para los catarros. Y después utilizaban algo, ¿los tunos utilizaban? Los tunos, era lo que llamaban pujos, una que estíamos. Ajá. Los pujos era que ibas al baño con mucha frecuencia y salían con las porquerías, cosas blancas. Y entonces, era el tuno indio, lo ponían con la noche, al sereno, y lo que las daban por la mañana, se lo daban a uno, porque para beber. ¿Eso era para los pujos? Para los pujos. Para la diarrea. Sí. ¿Qué medicina o remedio te acuerdas tú que hubiera en tu casa? ¿Algún sitio que lo tuviera ahí, los padres, la madre? Sí, sé que era bueno el agua de pasote, la manzanilla, y muchas clases de hierba, marva, o calito blanco, y muchas cosas de árboles, había antiguamente, se usaba mucho eso. ¿Y el calito, había? El calito blanco, sí, lo utilizaban también para eso, para guisar agua, para la gripe, cuando llegaba la gripe, guisaban, y cogían, guisaban un cartel de agua, le echaban los calitos blancos y después se forraban la cabeza y ponían para coger los vapores que era el lugarito blanco. ¿Y también el poleo se usaba para alcatarro? También, el poleo. ¿Para los diviesos? ¿Para los diviesos, los colombrinos? Para los diviesos, lo que yo conocí toda la vid, fue la resina de vino. Ustedes no tenían un divieso, a lo mejor en sí mismo, se hacía el parto, más grande que la herida, que el divieso, que te sobraron un poco por fuera. Cogía el trozo de tela, lo doblaban, le cortaban un poquito por centro, le hacían agujeritos. Y entonces, después te untaba la resina de vino. ¿Saben el vino? Había mucho, ya pues mucha resina de vino. Eso era muy medicina. Y te lo untaba todo y te lo ponía allí. y cuando se lo revenzaba, la resina de vino revenzado, el divieso, salía la pulpa, el agujerito ese. Y en aquel entonces, la gente se la mañaba de alguna manera, utilizaba para algún trastorno en concreto, utilizaba algún remedio popular. La gente tenía rompe piedra. Rompe piedra. Solo lo usaban mucho. Lo usaban mucho la gente. Lo usaban mucho para los cálculos, ¿no? Para los cálculos. Y después también la cola de caballo. La cola de caballo. La cola de caballo. También para orinar bastante. Incluso tenía rompe piedra, porque yo al principio no lo tenía. La tienda es la madre de Marilú. Yo tenía una tienda al final del Barranquillo. Me acuerdo de esa tienda. Tenía hierba. Tenía hierba. Tenía hierba. Tenía hierba ahí. Esto es polio para catar. El polio para catar. Esto es. Eso sí sabe lo que es. El rompe un pizquillo sí sabe. Bueno. ¿Eh? Esto es tomillo. El tomillo. El tomillo. Se guisaba agua de tomillo. Sí. ¿Y para qué la guisaba el agua de tomillo, carne? Más bien para dolor de barriga. Dolor de barriga. ¿Qué hierbas quiere tener en la casa para usted beber? Sí, me gusta tener poleo, manzanilla, tilas. Esas hierbitas buenas, ¿no? ¿Y la cola a caballo la usaba usted también? ¿Y para qué la usaba? Para la barriga. Para la barriga la cola a caballo. Pero antes que nada la manzanilla. ¿La manzanilla es la que usted más 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 confianza le da? Sí. 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 En Redondo Aguayedra cultivamos todo de manera ecológica. Estamos certificados por el CRAE y todas nuestras plantaciones tenemos café, tenemos mango, tenemos papaya y tenemos otras plantas medicinales y otras producciones como puede ser la miel o el café y todo esto lo dirigimos para el autoconsumo para complementar la producción agrícola con el turismo. El combinar estas dos actividades económicas es muy importante porque hoy por hoy la agricultura ecológica no tiene mercado suficiente para poder pagar los costes de producción que esto genera. Por lo tanto es preciso que esta actividad ecológica se complemente con una actividad turística. Lo que es desotación, lo que es plantas autóctonas, lo que es la belleza natural es lo que el turista del siglo XXI viene demandando. Por otra parte el ecoturismo no es solo medio ambiente sino que también es parte del medio ambiente la sociedad. La sociedad se beneficia de este tipo de explotación ya que procura contratar o procura que sus recursos humanos también sean locales. Por lo tanto aporta formación, aporta cultura y aporta un bienestar a la sociedad que lleva a cabo este tipo de proyectos. Por otra parte también es una actividad económica que aporta dinero o recursos a los proveedores locales. También se trata de aunque sea un poquito más caro procurar que ayudarnos entre todos para que los suministros que necesita la explotación también procedan del entorno. Bueno, aquí también tenemos una muestra de papayos que están verditos y unos mangos y unas naranjas. Entre otros cultivos también está el olivo que está en los granados. Hay un membrillo que también hacemos pasta para nuestros desayunos hacemos unas mermeladas también muy buenas. Tenemos la ciruela del natal que también la servimos en el desayuno. Con el plátano hacemos también una mermelada exquisita que aunque dure poco pues siempre es una costa muy apreciada por nuestros huéspedes. Y bueno, aparte también entre otros zumos que preparamos está el de maracuyá que es súper súper eficiente ya que con sólo dos o tres maracuyás se puede hacer un zumo fantástico. Y todo esto pues es lo que estaba comentándole antes a nuestro equipo de espacio web que si combinamos agricultura con turismo el cliente percibe una calidad que no la produce ninguna otra cosa. Estamos en lo que nosotros llamamos el parque que es lo que está enfrente de las habitaciones de nuestro ecoloch. En este sitio pues tienen los huéspedes que tienen una terraza privativa para para leer para estar tranquilos. En este lugar es donde servimos el desayuno para nuestros huéspedes y pueden tomarse sus humos sus huevitos sus cereales y todo lo que les quieran y con una visca a los hijos de Tamadaba el barranco oscuro y esa meseta o pinar de Tamadaba que retiene el agua y poco a poco hace como una esponja y la va generosamente dando al baño. A las 9 de la mañana es cuando podemos servir aquí el desayuno y el sol empieza a salir por la cresta esa de la guirilla. Todo esto es un bosque de almácigos que algunos árboles tienen tantos años como la conquista de la isla. Hay algunos almácigos hasta de 500 años y en diferentes puntos hay algunos yacimientos arqueológicos como las prehispánicas de Artavaca o el roque en la necrópolis del roque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!